Creo en las almas generales, ¿creen? Sí En el encuentro, esos encuentros que son de otro planeta Que viene y te voy a decir ¿Cómo llevó esto a mi vida? ¿Cómo llevó este amor a mi vida? Estamos en Camarines del Ópera A punto de salir ¡Ya! Me acuerdo que un día cuando vino a mi casa La conocí, la conocí en la escuelita Pero un día vino a mi casa Y nada, me decía Yo quiero cantar, quiero trabajar de esto Quiero cantar Miren la obra, y yo estoy hablando de ella ¡Está buena! ¡Qué grasa! Ese día me quedé hecho el sanguchito Cuando yo te llamé y te dije Estoy yendo para tu casa, ¿no me traves un sanguchito? Me dijiste vos, inolvidable para mí Yo digo, ¿no me traves un sanguchito? ¿Y qué le gustará? No quiero ver No quiero entrar Ni nada, nadie te va a hacer mal Me siento mal de ti Ok, bueno Yo les voy a dar unas pistas Yo les voy a dar Dame la A Dame la T Que doy la T Dame la R Que doy la R Que él se forma A, P, R Que él se forma A, P, R A, P, R Pablito, les cabe Todo el mundo poniendo el celular Y apagando todas las luces Que acá la tendrilla de análisis Antes de hacer un escritón Con el escritón Que ahí le gustan Que el cine No se desigual Aquí se tonen deenger Es como el cine A, P, R Como antes Y ahora Me siento un escritón Pabal de tu Es como una Básica Pabal de tu Es como una Básica Que te acompañe ¡No se te acompañe el Gurga! ¡No se te acompañe el Gurga! ¡No se me dé una Básica que te acompañe el Gurga! Un salón Que te acompañe el Gurga ¡No se te acompañe el Gurga! ¡No se te acompañe el Gurga! ¡Gracias! Esto es una maravilla, muchas gracias.